La seccional de infancia y adolescencia del Departamento de Policía del Magdalena Medio entrega recomendaciones a los padres de familia sobre el cuidado de los menores de edad en estas fechas luego de los casos presentados durante este fin de semana con niños en la ciudad. Debido a los casos que se nos han venido presentando con los niños, niñas y adolescentes con respecto al uso indebido de la pólvora y otro tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad de los mismos. Se les recomienda a los padres de familia no utilizar elementos pirotécnicos dentro de nuestras viviendas o en campos externos toda vez que estos se deben manipular única y exclusivamente por personal experto. Asimismo se les recomienda, los niños no deben ingerir este tipo de elementos toda vez que les puede causar daño a su vida e integridad física. La intendente Neidy Hernández, jefe del grupo de infancia y adolescencia, hizo el llamado para que cuiden a los menores en sitios públicos ya que debido a las aglomeraciones se pueden extraviar. De igual forma cuando realicemos las compras navideñas, tener cuidado en el comercio y en los demás lugares a los cuales se frecuenten que los niños se pueden extraviar o se pueden perder porque nosotros los dejamos descuidados o no los tenemos a la vista. De igual forma si visitamos algún tipo de balnearios o demás situaciones, debemos tener siempre vigilados a nuestros niños toda vez que estos pueden ingresar a las corrientes de agua y pueden ocasionarse accidentes. La Policía Nacional quiere brindarles estas recomendaciones para que pasemos una Navidad próspera y segura. De igual forma podemos realizar este tipo de denuncias a través de la línea 141 del ICBF o la línea 123 de la Policía Nacional. El llamado es para que los padres de familia cuiden a sus hijos y eviten que usen o manipulen pólvora ya que son elementos nocivos para su salud e integridad física.